tiene un trasfondo con causa. Los mandatarios del Toluca han optado por no negociar no solo a Jean, sino a ningún futbolista con Santos Laguna, especialmente a diferencia de otros equipos con los que sí estarían dispuestos a platicar si los números les son convenientes. Según el reporte, la directiva Escarlata quedó molesta por ciertos comportamientos de Ignacio Ambriz en el club y luego de su partida, y es por ello que habrían bloqueado a Santos, mientras Nacho continúe siendo director técnico de aquel equipo. De allí, el porqué, el principal del no a los guerreros. Por otro lado, Paiva a un paso de hacer historia en Toluca, el récord que puede alcanzar el DT. Enfrentamiento de alto vuelo será el que pongan cara a cara a Toluca y Cruz Azul el próximo sábado, por la tarde, en el Estadio Nemesio 10. Por lo que el encuentro correspondiente a la jornada 17 del clausura 2024 de la Liga MX, sumado a todos los condimentos que tienen la previa de este compromiso liguero, no se puede dejar de lado que el entrenador de los Diablos, Renato Paiva, puede hacer historia con el club una vez concluido el cruce ante la máquina. Si se da un resultado favorable, es que según ha revelado el sitio FanDiablo en caso de que sus dirigidos derroten en casa a Cruz Azul, el portugués se convertiría en el segundo director técnico en ganar todos los partidos de local en fase regular de un torneo corto en toda la historia del club Escarlata. Repasando los antecedentes desde la fundación del Toluca, la única ocasión en la que había sucedido había sido hace 25 años, en el torneo de invierno del 99, con el profesor Enrique Mesa al frente del primer equipo del conjunto choricero. Los Diablos Rojos acumulan siete victorias consecutivas en el infierno en siete presentaciones totales en casa de este campeonato. Por último, el equipo de la Liga BBVA MX, al que regresaría Leo Fernández. Leo Fernández podría regresar a la Liga BBVA MX. El futbolista uruguayo salió del balón piedra azteca hace casi un año, en el verano del 2023 y ahora para este 2024, el atacante charrúa podría estar de regreso en nuestro país. Luego de ser una de las figuras de los Diablos, desde su arribo en el 2020 y tras un paso fugaz en los Tigres, el ariete emigró a Brasil para militar con el Fluminense en calidad de préstamo. De la misma forma, arribó a su natal Uruguay para formar parte del Peñarol desde el pasado enero. Ahora, en el verano de este 2024, Fernández terminó su sesión con el Peñarol el 31 de julio de este año, por lo que tendría que volver al Toluca para militar una vez más en la Liga BBVA MX. Con los Diablos, de acuerdo con Transfer Market, el charrúa tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2026. Cabe mencionar que es posible que el futbolista busque quedarse en su país o alargar su estadía en Sudamérica con alguna otra escuadra, como lo hiciera con el Fluminense durante el último semestre del año pasado. Con los felinos disputó 38 partidos, en los que apenas sumó 2 anotaciones y 8 asistencias. Con los del Estado de México, disputó 68 duelos con 25 goles para su cuenta y 18 pases de gol, para irse como una de las últimas figuras que ha tenido el cuadro escarlata. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. Volpi falla dos penales y le regala el subliderato a un Cruz Azul muy afortunado. En un auténtico partido de Liguilla, el Cruz Azul le ganó como visitante al Toluca y asegurado el segundo lugar de la clasificación general al final de la jornada 17 del torneo clausura 2024 de la Liga MX. En este duelo que se ha realizado durante la jornada nocturna del sábado 27 de abril del 2024, la máquina cementera viajó al Estadio Nemesio X para enfrentarse a los Diablos Rojos y ha conseguido llevarse la victoria de manera sufrida por un 0 a 1 en el marcador final, para asegurar su puesto en la Liguilla, así como en el subliderato general, solamente quedando detrás de la América. Toluca deja escapar segundo lugar general del clausura 2024 con derrota ante Cruz Azul. En el caso del deportivo Toluca llama todavía más la atención ya que su derrota se ha dado después de que su portero y tirador oficial de penales, el brasileño Thiago Volpi, falló hasta en dos oportunidades ante Kevin Mier, por lo que no pudo siquiera rescatar un punto en este duelo en la bombonera. En cuanto a la única notación de este emocionante cotejo fue obra del defensa central colombiano, Willer Ditta, quien a los 18 minutos de tiempo, corrido del primer tiempo, pudo vencer a Volpi para que al final fuera el 0 a 1 final para el cuadro que comanda el entrenador argentino Martín Anselmi. Thiago Volpi y sus dos penales fallados ante Cruz Azul en la bombonera. Además hay que destacar el caso de Thiago Volpi ya que no sólo falló un penal ante el Cruz Azul, sino que fueron hasta dos los que no pudo concretar. Estas oportunidades se dieron en la parte complementaria y hubiera ayudado al Toluca a que asegurara el segundo sitio e incluso que fuera por más goles para intentar tomar el liderato de la América, pero los dos tiros que hizo fueron al mismo sector, uno lo sacó y otro fue al poste de Mier y todo quedó en derrota para los Cruz Azulinos. Con este resultado la máquina cementera de la Cruz Azul llegó a 33 puntos para colocarse como sublíderes generales, mientras que los Diablos Rojos del Toluca se quedaron estancados en 32 unidades en el tercer sitio de la tabla, después de las 17 jornadas disputadas en esta fase regular del actual torneo clausura 2024 de la Liga MX. Por otro lado, Renato Paiva, irónico tras la caída versus Cruz Azul, podríamos estar hasta mañana y no haríamos gol. El estadio Nemesio X recibió este sábado la primera caída del Toluca como local en lo que va del clausura 2024, que terminó siendo por 0-1 ante Cruz Azul, en un duelo clave por la definición de las posiciones finales de la tabla general rumbo a los playoffs. En este sentido se expresó Renato Paiva, director técnico de los Diablos Rojos, que no pudo ocultar su asombro por la derrota de sus dirigidos, aunque lejos de responsabilizarlos por el resultado en términos de caudal de juego o actitud. El entrenador solo le encontró una razón al marcador definitivo del partido. Es una elección, yo creo que el partido tiene una historia muy clara. Un equipo ha hecho todo para ganar y el otro ha hecho todo para no perder, y un balón parado te hace la diferencia, señaló el estratega portugués en rueda de prensa, y agregó en la misma dirección. El número de tiros es claro, la posesión de balón es clara, la posesión con jugadas terminadas. Podríamos estar hasta mañana jugando y no haríamos un gol hoy. Ese es el tema en la victoria, la eficacia. Por otra parte, el timón en del Toluca elogió con ironía al equipo de Martín Anselmi por su planteo en el infierno. Felicitaciones a Cruz Azul porque se defendió bien, no muy bien, si no, no hubiéramos ganado las oportunidades que generamos. Defendió con mucha gente. No había visto a Cruz Azul defender así, con balón juega bien, pero defender de esta forma no lo había visto. Pero bueno, todas las estrategias son válidas para ganar partidos. Nuestro juego empujó al rival para atrás sin jugar con un 9 fijo, fue una estrategia para no perder. Sentenció Paiva un poco enajenado por la forma de disputar el partido del contrincante. Luego de concluir el calendario regular del clausura 2024, no solo quedaron definidos los choques en el pre-in. También dos de las series de cuartos de final, Toluca vs Chivas y el clásico Regio. Curiosamente, estas dos llaves son las series más repetidas en la historia de las liguillas de los torneos cortos, ya que es la novena ocasión que se dan estos duelos en la fiesta grande. Los números desnudan la liguilla en la historia de torneos cortos en la Liga MX, iniciales 55. Toluca quedó ubicado en el tercer puesto con 32 puntos, misma cantidad que hizo Rayados, pero por diferencia de goles la pandilla se sitúa en el cuarto puesto. Tigres es quinto con 31 unidades y Chivas es sexto con esa cifra. Estos equipos ya saben que se medirán en cuartos de final, mientras que América y Cruz Azul tendrán que esperar al play-in para conocer al rival en turno. ¿Qué equipos avanzan en las series más repetidas? En el caso de Chivas y Toluca, el diablo es quien tiene dominio, aunque la más reciente fue para el Guadalajara en la semifinal del clausura 2017. Cuando luego terminó campeón ante Tigres, ganó la final de la apertura 2006 y la semifinal del clausura 2004. Toluca se llevó la semifinal del verano 2000, los cuartos del invierno 2001, apertura 2002 y apertura 2012, mientras que en el apertura 2003 se trató del repechaje. Ahora la historia está por escribirse en ambas series. Alexis Vega es uno de los jugadores más polémicos que ha tenido Chivas en sus últimos años. El actual 10 del Toluca cuenta con un sector de aficionados rojiblancos que no ven con buenos ojos su estancia en Verde Valle, así como hay otro en el que consideró como grata su etapa como jugador rojiblanco, por lo que podemos concluir que es un futbolista que todavía genera interés en la nación rojiblanca. En este caso, lo que hizo Alexis Vega tras enterarse que se enfrentará a Chivas a Linguilla fue dándole me gusta a una publicación de X con el siguiente mensaje. Pienso que a la mayoría de la chiva hermaniza les encantaría que el rival en Linguilla fuera Toluca. Hay cuentas pendientes con Alexis Vega y 45.000 personas abucheándolo y apretándole al Acron le harían ver su suerte, al tiempo a esperar hoy a las 8 pm, por lo que claro que Vega tiene presente que contará con detractores en su visita al estadio Acron. Alexis Vega y el laica misteriosa publicación sobre el Chivas vs Toluca. Mientras tanto en el cuadro de Fernando Gago ya se trabaja para la fase eliminatoria, puesto que el entrenador argentino buscará repetir la dosis que dejó al equipo de Renato Paiva en el torneo regular, donde el rebaño sagrado logró imponerse por 3-2 con goles de Pavel Pérez, Ricardo Marín y Fernando Beltrán. La anotación de Willerdit a través de un tiro libre de Rodolfo Rotondi permitió que la máquina diera la campanada en el estadio Nemesio X, ya que Toluca estaba invicto como local y pudo cerrar una campaña perfecta en la bombonera. La plantilla celeste, además de vencer a uno de los candidatos al título del Clausura 2024, demuestra que la llegada de Martín Anselmi le ha dado una frescura al equipo que había registrado mal los torneos desde el campeonato en el Guardianes Clausura 2021. Cruz Azul no tenía contenta su afición desde que llegó Diego Aguirre, Raúl Gutiérrez, Ricardo Ferretti y Joaquín Moreno tomaron las riendas del primer equipo tras la salida del peruano Juan Reynoso, con quien se logró romper el ayuno de 23 años sin un título. La victoria en casa del Toluca se convirtió en una de las mejores que alcanzó Cruz Azul en esta campaña, amarró el pase a cuartos de final y recibirá el juego de vuelta en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes. El triunfo de Cruz Azul promovió al comentarista de ESPN, Álvaro Morales, en compartir una publicación en la que se deshizo en halagos por el conjunto, que antes era su equipo previo a cambiar al Club América. Incluso lanzó un contundente mensaje para los llamados Billy Boys. Felicidades al Cruz Azul, buen trabajo este torneo. Los Billy Boys se están rabiando, escribió en X. Alexis Vega si le hace algún gol a su equipo, entrará en la lista de futbolistas que en los últimos años cumplieron con la clásica ley del ex. Desde el clausura 2022, cinco jugadores le anotaron al club que anteriormente defendieron. El año pasado César Huerta le convirtió de penal a Chivas en cuartos de final y en las semifinales Juan Pablo Vigón con Tigres anotó el tanto definitivo contra Pumas, que le dio a su nuevo equipo el pase a la final. Alejandro Sendejas le anotó a Chivas en la liguilla del pasado verano, pero la victoria final fue para los de Guadalajara. En el Apertura 2022, Áviles Hurtado también le hizo un gol a su ex equipo, desde la vía penal, y eventualmente fue campeón con Pachuca. Finalmente, en el clausura 2022, Julián Quiñones aportó dos goles en las semifinales contra Tigres para el eventual bicampeonato de Atlas. Sigue el canal de Diario Az en WhatsApp, donde encontrarás todo el deporte en un solo espacio. La actualidad del día, la agenda con la última hora de los eventos deportivos más importantes, las imágenes más destacadas, la opinión de las mejores firmas de AS, reportajes, videos y algo de humor de vez en cuando.